Ninel Conde llegó a perder la fe y a no querer casarse. ¿Cuál fue el motivo y cómo han sido sus primeros días de casada? Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Todos conocemos la caótica boda de Ninel Conde, en donde ya todo estaba arreglado en el Salón de Eventos Museo Casa de la Bola y tuvieron que moverse de un lugar a otro, diría Ninel Conde, heroicamente, flores, adornos, manteles, alfombra, etc. Porque les habían clausurado el primer salón con el que tenían contrato. Bueno, después de todo esto sí se terminó casando contra viento y marea. Pero después de la tormenta llega la calma. ¿Por qué se casó con tanta prisa a pesar de todos los obstáculos? Ella en una entrevista exclusiva con People nos da los detalles. Estuve mucho tiempo en la ilegalidad. Esto es una realidad. La Biblia es muy clara y lo dice. A Dios le agrada que estemos legalmente unidos ante Él con una bendición. Fue nuestro deseo y nuestros pastores nos los recomendaban. Y por eso se tomó la decisión y se trató de hacer contra viento y marea porque nuestra prioridad era agradar a Dios. Ella dice que todos los obstáculos que vivieron ya se los habían profetizado. Ya les habían dicho, oren un buen, pónganse de rodillas porque digamos que el mal no quiere que ustedes se unan ante Dios. No quiere que ustedes se casen. El mal. Pero ustedes sí deben hacerlo. A veces, a lo mejor algunas personas no tienen mucho conocimiento a nivel de cómo se mueve el mundo espiritual. Pero nosotros conocemos mucho del mundo espiritual porque hemos crecido en hogares cristianos. Y nos han mostrado y hemos visto manifestaciones espirituales todo el tiempo. En esta ocasión, pues es una lucha espiritual que sabíamos y que nuestros pastores nos lo dijeron. Se va a levantar una oposición una semana antes, nos lo dijeron. Entonces, estén orando mucho. Párense a orar de madrugada porque se va a levantar la oposición y se va a levantar fuerte. Pues a la energía negativa no le gusta que estén legalmente correctos ante los ojos de Dios. Y dicho y hecho, pasaron tantas cosas que el día de la ceremonia llegó un momento que me hicieron dudar entre tanta cosa que sucedía a última hora. Pero me monté en la fe y me dije, me voy a arreglar. Yo hoy me caso ante los ojos de Dios y aclaro y agrado a Dios que es a quien quiero agradar. Larry Ramos le dijo, ¿sabes qué? Pues sí, ¿no? Ya nos casamos mañana. De plano, hoy no se puede. Pero le dijo, no. Que el salón se arregla como tenga que arreglarse. Nosotros pagamos un contrato. ¿Cuándo se tenía que pagar? Cuando todo estaba bien. Porque pues no dice que, ah, pues no, no se puede en crisis sanitaria. Órale, como quiera, hagamos la escondida. Dijo que no. Que el salón le dijo sin problema. Firmaron un contrato cuando se podía. Y ya fue rollo del salón, no de ellos. Y entonces Larry dijo, sí, nos vamos a casar. Linda el Conde le terminó diciendo a su wedding planner, ¿sabes qué? No sé cómo. No sé si me voy a casar en la calle, en una banqueta o donde sea. Pero de que hoy me caso, hoy me caso. Jaime, así me tenga que casar en la calle, en la banqueta yo voy a agradar a Dios. Ayúdame para que esto se lleve a cabo. Y me dijo, va, voy para el lugar. Le habló una amiga y le dije, amiga, mira, está pasando esto. ¿Me das oportunidad de hacer esta ceremonia privada en tu casa? Y me dijo, claro que sí. Todo se fue dando y Dios puso las cosas y quedó algo muy hermoso. Y es cuando ves la mano de Dios en este asunto. Nina el Conde dice que fue una boda pequeña. Acuérdense que se creó un caos de que había bastante gente. Es que en realidad se decía que los invitados eran aproximadamente unas 50 personas. Pero solo invitados. Agrégale a los floristas, a los meseros, al del sonido, al wedding planner, a los que estaban, ¿sabes? Y entonces se ocasionó un tráfico terrible en la entrada del fraccionamiento en donde se casaron. En la casa de la amiga de Nina el Conde. Y después de ese tráfico horroroso, pues terminaron los vecinos muy enojados y multándola. Pero ella dice que fue algo pequeño. Se invitaron entre 30 y 35 personas. Llegaron los que tenían que estar y no fueron los que no eran requeridos. Estuvo tal cual tenía que ser. Solamente fueron familiares y un par de amistades muy cercanas y de confianza. Raúl Araiza y Bárbara Torres, Alejandro Gou. Habían otros compañeros. Por las condiciones sanitarias no era prudente ni pertinente tener mucha gente ahí. Entonces a todas mis amistades queridas y familia de Tabasco tampoco les pude decir por qué no podía hacer algo de muchas personas. Porque no está permitido. Pero ya les comento a todos el próximo año, será mi boda oficial. Ellos ya desde mayo querían casarse, pero por cuestiones de crisis sanitaria tuvieron que postergarlo. Ahora, hay que aclarar que esta boda solamente fue simbólica por la iglesia. Solo para estar bien, digamos que espiritualmente, como lo dice Nina el Conde, ante los ojos de Dios. Pero legalmente no están casados, amigos. Legalmente apenas están por casarse. Eso sí podría ser hasta el próximo año. ¿Qué sucede en las parejas cristianas? Pues que no pueden tener, digamos que intimidad. Porque está mal visto ante los ojos de Dios. Tener intimidad con alguien que no es tu esposo. Supongo, se me haría un poco raro que de verdad no hubieran tenido nada de intimidad. Y que, pues bueno, esta sea la urgencia. Y se hayan casado para, pues, legalmente ante Dios poder hacerlo. Aunque legalmente en la sociedad no están casados. O, pues, lo estaban haciendo desde antes. Y dijeron, no, mejor quiero estar bien correctamente. Tú eres mi esposo, tú vas a ser mi pareja. Y mejor bien, bien, bien ante la iglesia. ¿No? Por otra parte, Ninel Conde dice que, pues, bueno, estuvo su mamá presente desde el cielo también. Habló un poco del vestido y todo lo que, su vestuario que ocupó. Me mandaron modelos de trajes de casas de Miami. Diseñadores de Dubai. Pero yo decidí optar por un diseñador mexicano. Porque aparte de que es muy talentoso. Hay que apoyarnos entre compatriotas en estos momentos tan difíciles. Conozco a Lalo Palazolos que nos hizo el banquete porque he ido a su restaurante estando en Acapulco como en México. Y la comida es espectacular. No tuve que hacer ninguna prueba de menú porque conozco sus restaurantes. Y a los invitados les encantó la comida. Ahora es en serio la mejor decisión que ha tomado Ninel. No se arrepiente. Es acaso fue lo que esperaba de la boda. Fue lo que esperaba sentir al casarse con Larry. Ella nos da detalles. Fue todavía más lindo y más especial por todas las barreras y las vicitudes que pasamos. Y el estar en el altar y escuchar las alabanzas y los cantos como Bueno es Dios fue maravilloso. La mayoría de las personas que nos acompañaron nos dijeron qué bonita ceremonia. Que han estado en muchas bodas pero que esta fue muy especial. Me sentí muy satisfecha con lo que se logró y lo que se hizo. Obviamente me hubiera encantado pues contar con más amistades pero ante la situación no se podía ir. Por ahí Ninel Conde comenta que su hija Sofía sí se puso bastante contenta. Que la vio sonreír cuando ella iba saliendo del altar. ¿Qué piensa en realidad Sofía de que ella se esté casando por tercera vez y que Larry sea su esposo? A ella no le gusta que esté ventilando lo que dice o lo que haga. Hasta mi esposo me dice cada día entiendo más a Sofía que no quiere tener contacto. No le gusta que yo ventile lo que ella opina pero obviamente al ver a su mamá contenta ella se siente tranquila y feliz. Al salir del altar a la primera que vi fue a ella tomándome video y me dio mucha ilusión el ver que tuviera una imagen bonita de su mamá. Ver contenta a su mamá después de que la ha visto sufrir tanto. Cuando eres mamá el hijo que te ve feliz te duplica la felicidad. Ninel Conde concluye diciendo que ella sabe el tipo de hombre que es Larry. Ella sabe el tipo de hombre que se casó. Por supuesto que haciendo referencia a todo lo que se dice de él. Le dijeron que era de verdad un mal hombre. Y bueno su reputación legal no lo ayuda mucho. Pero Ninel dice que si sabe con quien va a dormir a partir de ahora el resto de su vida probablemente. Aunque la prensa y todos los demás no le creen que vaya a adorar con Larry a lo mucho un año y pues otro matrimonio fracasado. Eso dicen. Aunque si lo hizo ante Dios y de verdad Dios está en medio de ellos dos. Es probablemente que pues es muy probable que sí. Que sí vayan a adorar. Pienso yo. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjalo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte que está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.